Más de 170 millones de pesos se gana la prima de este hipócrita. J.P. Hernández se despachó contra Alfredo Mondragón. El senador de Alianza Verde realizó una delicada denuncia en contra del representante del Pacto Histórico. En Viquín Semana, J.P. Hernández, senador del partido Alianza Verde y Alfredo Mondragón, representante de la Cámara por el Pacto Histórico, tuvieron un fuerte en control. El senador Hernández denunció que una prima de Mondragón tiene cuatro contratos con el gobierno Petro y que por ello obtiene una millonaria suma de dinero. Todo inició luego el que Mondragón asegurara que Hernández utiliza calzados de hasta cuatro millones de pesos y pusiera en duda las denuncias que regularmente realiza el senador del partido Alianza Verde. Este señor no va a rechazar la mermelada y mucho menos cuando tiene una prima que tiene cuatro contratos con el gobierno al tiempo. Más de 170 millones de pesos se gana la prima de este hipócrita que ustedes están viendo en pantalla. Todos estos contratos durante 2023. Se graduó apenas el 28 de febrero de 2020 y ya se gana 170 millones solo en 2023. Ojo con el Ministerio de Cultura, de Justicia, con la Unidad de Restitución de Tierras y con la Alcaldía, que va a rechazar esta sinvergüenza, lo que es es la mermelada, el cohecho, dijo J.P. Hernández. En tal sentido, Hernández indicó que personas como Mondragón salen a decir que aman al pueblo, que defienden al pueblo y que los impuestos que declaran al pueblo solamente son por su bien. En respuesta a lo manifestado por Hernández en Vic en Semana, Mondragón sostuvo que esa denuncia era un refrito y una investigación que realizó otro medio de comunicación. Posteriormente, el senador del pacto histórico trató de evadir el tema central que ambos estaban tratando, que eran los contratos de su prima con el gobierno Petro. En tal sentido, el senador de Alianza Verde le dijo, hábleme de su prima, no se desespere, no se vaya por las ramas, mentiroso. Hable de su prima, cobarde. Posteriormente, en Vic en Semana, Mondragón llamó a Hernández mediocre y embustero. J.P. Están embustero, es tan frágil en su argumentación que lleva más de un año ganándose mensualmente más de 40 millones de pesos. Y las denuncias que trae son que 170 millones, que 30 millones me me cato en las casas presidenciales. Le mienta a la gente diciendo que era para el mercado del presidente Petro. Resulta que era para cuatro casas que atendían a más de 40 huéspedes. Ahora dice que en la gran denuncia contra el preo Mondragón, y se trae el refrito que investigó otro, no él, y que se hizo hace varios meses, destacó Mondragón. La prima a la que hace referencia a Hernández es una abogada de profesión de nombre, Mariela Garzón, de quien Mondragón dijo hace parte de otro partido político. No obstante, al ser consultado en Vic en Semana sobre si lo dicho por Hernández era cierto o falso, Mondragón se dejó ver incómodo, y por el contrario insistió que se trataba de una investigación que ya había realizado otro medio de comunicación. Si yo tengo una prima o varios funcionarios que logran tener representación política por otros partidos, ¿por qué que diga ella que es del polo democrático? Entonces ahí sí hay que tener las diferenciaciones sobre el tema. JP es tan simplista, tan ramplón y tan banal en sus denuncias. Entonces resulta que antes de esta entrevista estoy seguro que primero se peinó un poquito. Se acomodó para decir que él es el senador del pueblo. Se metió en internet, encontró esa nota, la imprimió y en un minuto creyó que tenía la gran denuncia. Una denuncia que habían hecho hace dos o tres meses y él lo pone hoy como el gran hallazgo del senador del pueblo. Agregó Mondragón en Vicky en Semana.